El milagroso aumento en el patrimonio del alcalde Quintero. El primer año de su mandato declaró un patrimonio de 1.298 millones, el doble del periodo previo. Hoy día la familia vive en mansión y tiene lote en llano grande. El triple salto económico que han dado el alcalde Daniel Quintero y su familia, mientras este último ha trabajado como funcionario público, hace pensar en las predigiosas zancadas del atleta Catherine Ibargain. Cómo logró por ejemplo comprar una casa que vale alrededor de 3.000 millones de pesos en un sector exclusivo del poblado y un lote en llano grande que algunos tazan en más de 1.200 millones de pesos con un sueldo de empleado público y cómo duplicó su patrimonio en los últimos cuatro años, pasando de 656 millones a casi 1.300 millones. Su esposa, la primera gestora de Medellín, Diana Osorio, ha dado en los últimos días explicaciones en medios de comunicación que dejan entrever inconsistencias tanto frente al origen de los bienes actuales como en lo referente al manejo de las empresas que han figurado a nombre de Quintero, de su hermano Miguel Quintero y de ella misma. Gloria Jaramillo, una experta tributarista que se ha dado a conocer con una cuenta de Twitter como Tiché, este domingo publicó un detallado análisis de las cuentas de los Quintero Osorio a partir de las declaraciones de renta, los aportes a la campaña política y los movimientos financieros que estos han realizado, dejando de paso interrogantes claves. Las cuentas que no van. El deber de Quintero como funcionario público es publicar sus declaraciones de renta, pero ya la Procuraduría le ha abierto investigaciones por no publicar en su debido momento las de los años 2019 y 2021. En la declaración del 2018, el hoy alcalde dijo que había obtenido ingresos por apenas 18 millones y al año siguiente, el año de la campaña para acceder al primer cargo público de la capital antioqueña, declaró 68.7 millones en ingresos laborales. Según Jaramillo, con ingresos por 18 millones de pesos, no se explica cómo pagó durante el año al rindo del edificio pinito en el poblado, donde vivía con su esposa y su hija. Todavía no había nacido la segunda hija. Cómo mercaba, cómo pagaba servicios y cómo cubría otras cuentas cotidianas. Pero aparte de eso, según le dijo la emisora a la EPM, la primera gestora, Diana Osorio, ese mismo año hicieron un periplo por 11 países. Otra vez de dónde salió la plata para irse a recorrer el mundo y cómo es que adicionalmente les alcanzó para aportar 84 millones de pesos para financiar su campaña, según consta en registros del Consejo Nacional Electoral. Tributariamente hay dos factores que deben ser coherentes, el nivel de ingresos y el nivel de gastos. Si sus ingresos reportados no soportan su estilo de vida, es porque sus gastos son patrocinados por una fuente de ingresos no divulgada o no declarada como propia, escribió Jaramillo al advertir en la aparente inconsistencia. O la pregunta más directa sería, ¿por qué no le cuadran al alcalde las cuentas entre los ingresos que declaran a la DIAN y los gastos que superan en muchos los ingresos declarados? En 2020, su primer año como alcalde, Quintero declaró 318 millones de ingresos brutos, de los cuales parte sería explotable por su salario que se acercaba a 16 millones. Le subieron a cerca de 17 millones tras declararse en la ciudad-distrito de Ciencia y Tecnología, y el resto lo podría justificar por el dinero que el gobierno le debió trasladar por reposición de votos. Tal vez el año que más inquietudes motiva es el último año declarado, el 2021. Primero, porque muestra un incremento en el patrimonio a 1.298 millones, el doble al del año previo, incluida en una ganancia ocasional de 340 millones, producto supuestamente de la mitad que le llegó por el traspaso de un apartamento a Lauro Peggy, la prima de su pareja Diana, bajo la modalidad de fiducia. Daniel Quintero era propietario de la mitad de este apartamento, la otra mitad era de su esposa. Fuera de eso, los ingresos brutos ascienden a 378 millones, y esta vez quedaría debiendo una explicación porque la suma no corresponde a la suma de los salarios, aun si no gastaron peso de ellos y no tenía el argumento de la reposición de votos que tuvo en el periodo previo. Es como si cada mes ganara el doble. Además, los incrementos patrimoniales tampoco son conscientes porque no corresponden, ni a un endeudamiento, ni a que se hubiera quedado con todos los ingresos guardados, dice Jaramillo. Y existe otro detalle que no ajusta bien. En su declaración de conflicto de intereses de ese mismo año, ante el Departamento de la Función Pública, Quintero menciona varias cosas que no aparecían en el reporte de la DIAN. Una cuenta barcaria por 800 millones, un CDT por 200 millones, un préstamo y facturas de pago por 317 millones. A esa altura, sus cuentas personales no le dan al alcalde Quintero y menos cuadran si se tiene en cuenta que supuestamente él y su esposa habían acabado de pagar una suma cuantiosa como cuota inicial de un apartamento en el poblado. Posteriormente, en la actualización que hizo el 30 de diciembre de 2022, ante la Función Pública, el saldo de la cuenta de ahorros bajó a 297 millones y expresó que ganó 379 millones en el año. ¿Y cómo era antes? Una mirada a las declaraciones de renta previas a la llegada de Quintero a la alcaldía y a los informes contables de las empresas que creó, servirían también para mostrar grandes vacíos en la narrativa que difundieron Quintero y Osorio en el sentido de que, antes de iniciar su carrera política, tenían su futuro asegurado y que él era un empresario exitoso. En el historial de Quintero y su entorno figuran emprendimientos como Intrasoft, la Fundación Piensa Verde, Tropico Marketing, One Future S.A.S. y Movisoft. De ellas, solo la primera llegó a tener un movimiento de recursos considerable y lo tuvo solo en la época en la que Quintero fue gerente de la campaña presidencial de Humberto de la Calle y durante la contienda en que el mismo Quintero se lanzó a la alcaldía de Medellín. Estas empresas, más que propiciarles plata, toda vez que no se reflejan grandes utilidades en sus informes contables, para lo que sí les sirvieron fue para certificar la experiencia con la cual se posesionaron varios alfiles de Quinteros en cargos oficiales. Sin esa experiencia no habría podido completar la trayectoria necesaria para los cargos, excepto Intrasoft, las demás empresas ya no existen. Bienes de la familia Hoy en día el alcalde Daniel Quintero no tiene ningún inmueble registrado como propio ante las instancias de la Superintendencia de Notariado en Egipto. Lo extraño es que en la declaración de conflicto de interés del 29 de diciembre pasado publicó que aún era dueño de un apartamento más un garaje, por 324 millones de pesos en Bogotá, el mismo que supuestamente había trasladado por fiducia a Lauro Pegui y unas horas después, el 30 de diciembre, hizo otra actualización en la que ya no figuraba sin muebles, sino una propiedad por el insólito valor de 600 mil pesos en Medellín. A nombre de su esposa solo hay en la supernotaria de un lote en la vereda El Tablazo de Río Negro, que según documentos adquirieron de un pariente de Quintero por 32 millones de pesos en 2015, el año en que empezaron a convivir el para entonces gerente del programa Impulsa y Diana Autorio. Este terreno valdría en realidad más de 1.200 millones de acuerdo con el valor de la tierra actualizado, pero incluso en las fechas en que se hizo el negocio, el metro cuadrado en el sector superaba los 100 mil pesos. Igual de controversial resulta la compra de una casa con toques de mansión en la urbanización La Calera en la parte alta del poblado, con sus casi 700 metros cuadrados de los cuales 362 son área construida. La transacción se hizo bajo la forma de lisen por 1.200 millones, de los cuales los Quinteros Orio pagaron 570 millones como cuota inicial, y quedaron debiendo el resto, de acuerdo con los papeles que reposan en la notaría 15, pero el valor comercial estaría por los 3.000 millones. Habrá que esperar el 20 de septiembre en fecha límite de Quintero para presentar la declaración del 2022 y conocer si hay algo más que no cuadre en sus movimientos financieros en el año fiscal de su mandato. Por ahora, las cuentas no le cuadran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!